Según información del responsable de atención del programa Prospera, las recargas empiezan el día 11 de diciembre, que es este martes, precisamente en el Santiago B. González, en punto de las 9 de la mañana. El día 11 empezamos con la letra AB, el día 12 lo marca como festivo Bansefi, entonces no va a haber entrega de apoyos. De ahí nos brincamos hasta el día 13 con la letra C, D y E. El día 14 con la letra F y G, nos brincamos sábado y domingo, el 17 de diciembre la letra H y L, el 18 de diciembre la letra M, 19 de diciembre la letra N, O, P y Q, el 20 de diciembre la letra R, el 21 de diciembre la letra S y el 22 de diciembre, que es sábado, y las personas tienen dudas, pero el sábado va a haber entrega de apoyos, es el día Z, la T y la Z en las localidades. Precisamente se gestionó de parte de nuestra Presidenta Municipal, la licenciada Sonia, para que los beneficiarios tuvieran su apoyo antes del 24 de diciembre, antes del 25, y por eso es que se va a trabajar en sábado.